¡Suscríbete al canal! Para hacer una remodelación, ¿no? Tengo aquí todas las unidades nuevas que han venido, incluido, pues bueno, aquí estáis viendo que está Camila y aquí está Elidiosa, ¿vale? Están ahí un poco ocultas, pero bueno, para que se vea en grande. Bien, dicho esto, voy a pillar la tier list, voy a ir haciendo algunos retoques y luego meteré a los nuevos personajes. Y deciros lo siguiente, lo que digo siempre, esto es una tier list, esto es mi opinión sobre cómo está el tema del juego, sobre cuáles son los mejores personajes. No quiere decir que si a vosotros os guste esta Elizabeth de aquí, porque yo la haya puesto en D, no significa que vosotros no la podáis subir. Solo que, pues tenéis que tener en referencia que si vosotros vais a subir a esta Elizabeth, hay Elizabeth que son un poco mejores que esta. Simplemente para eso, si a vosotros os gusta Rimuru, pues subid a Rimuru, como voy a hacer yo, que voy a subirme a los 80. Sí, porque sí, porque me mola. En fin. Pero bueno, que sepáis que esto es más o menos orientativo y no es definitivo, porque esto va cambiando según el meta y según lo que vaya viniendo. Bien, dicho esto, vamos a remodelar un poco lo que es la tier list y vamos ya a empezar a bajar personajes. Y lo primero de todo, vamos a bajar a los pocuchos. Pero, Carlos, si a mí me gusta, lo sé, lo sé. Vamos a bajar a estos por aquí, porque de momento no es que sea tan rentable. Quizás Lilia se pueda quedar un poco arriba. De hecho, vamos a dejar a Lilia. Estoy mirando a la otra pantalla porque tengo unas notas para ver lo que subir y lo que tal. De hecho, Lilia la había bajado, pero bueno, la vamos a dejar arriba a Lilia. Otros personajes que podemos bajar. Pues voy a bajar a Valenti. Porque sí que es cierto que se utiliza bastante, pero no es que sea del todo útil. No, yo creo que esto se puede quedar así. Quizás bajar a la Merlins, quizás sí que la podría bajar. De hecho, voy a bajarla porque no se utiliza mucho. Así que se va a quedar así la tier list. He bajado cosas, pero voy a volver a subir al King. ¿Por qué? Porque se está viendo un montón el tema del King. El King con... Bueno, no es el King con alitas, es el King de esto, de... De banner... De banner, no, de coinsos. Se está viendo un montón en PvP. De hecho, yo lo estoy volviendo a utilizar en el PvP por el simple hecho de que es muy buen personaje. A ver si no lo he perdido. He perdido no al King. Es muy buen personaje, se está volviendo a ver. No voy a abrir el juego. No, he perdido el personaje. Se está empezando a volver a ver porque se utiliza en el equipo de Lidiosa. Más teniendo en cuenta a este señor de aquí, se está viendo otra vez. ¿Vale? Al Gouder este se está volviendo a ver el King. Así que el King ha subido un puestecito arriba en la tier list. Bien, de la tier A voy a bajar también personajes. Seguramente a los... Los SRs no los voy a bajar porque están bastante bien. Voy a bajar al Helbram. Voy a bajar seguramente... Se van a quedar los Demon Meliodas. Estos se van a quedar aquí. Pero, pero, pero... Quizás no bajo tanto. No, se va a quedar así bien. Así está... Así está bien creo que la tier A. Sí, creo que se va a quedar así la tier A. Vale, se queda así. La tier B. ¿Qué bajamos de aquí? Esta Jericho no se utiliza, vamos, ni por papel de fumar. Tenemos a Mono que también la voy a bajar porque no se utiliza. Ha bajado el Hendrickson de aquí. Podríamos igualarlo pero bueno, vamos a bajarlo más o menos. El Hendrickson sigue estando en tier S. De hecho se suele ver bastante. Vamos a bajar a... Aquí no podemos bajar a ninguno más. En principio el resto está bien. Vale, voy a coger a este señor y voy a hacer así. ¿Por qué? Porque el Death Pierce tiene una de las pasivas a día de hoy más fuertes del juego. Al principio del juego el Death Pierce no se utilizaba mucho por el tema de su pasiva. Que no era muy rentable. Pero esto de aquí está súper, súper, súper bien. Sobre todo para el PvP. Reduce la resistencia crítica y defensa crítica de todos los enemigos. Porque sí, porque la retece. Por lo tanto, unidades como Zeldris Azul. Unidades como Meliodas Lost Bane. Van a ser aún más críticos. Por lo tanto, yo creo que está bien merecido que haya subido de tier, la verdad. Entonces, bueno, se queda en una tier S. Ya os digo, se utiliza de cuartos loss. No se utiliza como personaje. Así como personaje individual es una... Es una meh. Pero como personaje por su pasiva está bastante, bastante bien. La tier C. Creo que entre la tier C y la tier D no creo que haya ninguna diferencia. Lo que sí voy a hacer es bajar a los personajes de collab. Porque ya huelen a viejo. A viejo. Se va a quedar el slime... Slime... Ah, el slime burro está aquí. Se van a quedar así. Sí, porque es que ya no rentan estos personajes. Y de útiles, en comparación a la otra tier list, he añadido algunos más por aquí. De hecho, a Jillian podría añadirle aquí. Porque la verdad es que está bastante bien. También están personajes que son útiles para el juego, ¿no? Que son los tres de San Valentín para el tema de los materiales del demonio angel y porque son personajes para el demonio angel. Tendríamos las dos pasivas de estadísticas ofensivas de la Jericho. De estadísticas ofensivas de Alioli. Vida, vida y vida para los tres atributos. Así que tendríamos los supports de los demonios. Los supports ofensivos. Y los supports de vida. Así que se va a quedar así. Yo creo que bastante, bastante bien. Y el resto creo que no los voy ni a tocar. Bueno, sí, voy a tocar a un señor. Tú. Aquí. Os dije yo hace tiempo, de hecho me equivoqué, obviamente, que el van este no servía en el demonio rojo. Y sí que sirve. De hecho, sirve muy bien junto a este van. Así que los dos los voy a subir a tierra. ¿Por qué? Porque son personajes para el demonio rojo en gel. Para el demonio rojo en gel, al igual que este Meliodas, se utiliza. Este Meliodas para el Howless. Estos dos se van a quedar ahí porque, sinceramente, me parecen una barbaridad. De hecho, los suyos llevar que uno de los jugadores lleva este van y que el otro lleva este. ¿Por qué? Porque la ulti del van sí que afecta al demonio rojo en gel. Por lo tanto, le va a quitar un 50% de estadísticas de ataque y de vida. Lo cual está genial. Ya digo, el resto se van a quedar así de momento. Y aquí no tenemos nada más que añadir. No, al principio esto... Esto es de defensa, ¿vale? Estadísticas defensivas. De hecho, estos dos son de estadísticas defensivas. Creo que no hay ninguno de los verdes. Pero bueno, se va a quedar así más o menos. Y poco más. Vale. Vamos a empezar a incluir ya a los nuevos personajes. Y vamos a empezar por Eastin, que también se ha quedado con un puesto un poco alto al ser un personaje de apoyo. Tanto para el demonio rojo como para utilizarlo en PvP incluso. Eastin está bastante bien. Se da estadísticas base dependiendo la cantidad de buffos que tengamos. En los aliados. Así que, bastante bien. Los dos Celdris. Yo creo que junto al Death Pears va a estar bastante bien el Celdris. Y el otro no se va a quedar mucho más lejos. Que no, que es broma. Es un puto monstruo. Este Celdris quizás sí podemos ir cambiándolo de tier. Lo podemos ir metiendo en tier A o en tier S. Yo lo voy a dejar en tier S porque la verdad va a venir bastante bien. Y aquí abajo no he puesto Ludociel. Pero en cuanto esté Ludociel, Ludociel va a ser exactamente igual que el Fraudurin. Y el Celdris hace que esté aquí. Quizás ahora mismo no. Ahora mismo lo podríamos dejar aquí. Pero yo lo voy a dejar aquí porque en cuanto venga el Ludociel, que es el martes que viene. Este Celdris va a ser una animalada en el PvP. Aparte para limpiar contenido sirve bastante, bastante bien. Así que vamos a dejarlo por aquí al Celdris. Siguiente. Gloxinia. Gloxinia que de hecho me falta el Gloxinia verde. Así que, bueno, vienen de la mano los dos Gloxinia. Así que tampoco puedo opinar mucha gran cosa. Es que es un poco malo. Yo lo siento. Es que es malillo. Gloxinia está aquí y el verde... ¿Dónde lo tengo? No he pillado Gloxinia verde. Ah, sí, sí que está Gloxinia verde. Aquí. Bastante balanceado. Gloxinia verde una auténtica basura, pero el Gloxinia rojo es un poco mejor. Sí que es cierto que, pues bueno, no es que sea la gran cosa. De hecho, no se utiliza en el PvP. No pega, simplemente un debuffer. Se puede utilizar en un equipo con el Helbrandt y con el Gouder rojo. Pero ya os digo que no renta ni para limpiar contenido ni para nada. Así que yo creo que una B es más que suficiente. Zaratras. La pasiva está bastante, bastante bien, pero no creo que sea la gran cosa como personaje. Así que se va a quedar en la misma tier que Gloxinia, sinceramente. Se va a quedar por aquí. Porque la verdad la pasiva está bastante bien, pero el personaje como tal no es nada bueno. Sin. Se va a quedar entre esta y esta. Se va a quedar entre la tier A y la tier B. ¿Por qué? Porque os puede servir bastante para farmear. De hecho, ¿dónde lo tenía yo notado? En la tier B. No, de hecho, lo voy a meter en la tierra. Lo voy a meter en la tierra porque es un personaje que para farmear está bastante, bastante correcto. Y sí que este toque para el PvP no sirve. De hecho, se podría quedar aquí. Pero bueno, lo vamos a dejar en tier A porque para farmear está bastante, bastante bien. Vale, personajes de la collab con King of Fighters. Pues claramente estos dos se van a quedar aquí arriba porque la verdad es que son monstruos. Tanto este señor junto al equipo de eso de perforación con el Meliodas y con Lilia. Como Kyo con el futuro King con Alitas. Pero aún así Kyo está bastante, bastante bien. Mai se va a quedar en una triste tier B porque la verdad es que está bien, pero no está tan bien. De hecho, le va a acompañar el Eren, seguramente. Sí, le va a acompañar, le va a acompañar Eren. Porque está bien, pero no está tan, 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 tan bien. Y Athena sí que es cierto que la vamos a dejar en esta tier porque su pasiva se utiliza y se está empezando a utilizar bastante. La pasiva es que cuando uno de tus... funciona de cuarto, ¿vale? Si está Mai de cuarto, bueno, Athena, perdón, Athena, si está Athena de cuarto, si nosotros matamos a un enemigo les vamos a quitar dos orbes de ultimate. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucho ulti-ras. Hay mucho ulti-ras en el meta, por lo tanto, el hecho de que nosotros matemos, ya sea con un equipo de mandamientos o con alguna cosa de estas, viene bastante, bastante bien el hecho de utilizar a Athena. Indiscutible. Nada, esto no tiene otra. De hecho, si hubiese una tier más arriba, se quedaría ahí. En fin, no, no tiene más. Uno de los mejores personajes del juego, el Gouder Verde. Es indiscutible. Matrona. Aquí. No quiero que se quiten los personajes de Colón. Ahí. No vale para nada. Bueno, elidiosa. Poco hay más que decir, ¿no? Está rotísima. De hecho, quizás se me ha quedado un poco grande la tier list de arriba, pero bueno, sin más. Eh, mejor personaje del PV, los Bane, los dos Gouder... Eh, está bien. Elidiosa. Puto monstruo. Fin de la discusión. Camila. Eh, te vas a quedar a una tier C, porque la verdad es que no rentan. De hecho, quizás deberías acompañar al Eren. Quizás deberías acompañar al Eren. Quizás deberías acompañar al Eren. O el Eren debería acompañarte a ti. Estoy pensando. ¿Me acompañar al Eren? No. Se va a quedar ahí. No. El Eren seguramente lo baje. Voy a mirar un momento. Voy a mirar un momento. Porque es que son iguales, pero que no rentan. Es que la forma titán del Eren está bastante bien. Así que... No, vamos a dejarla en tier B, porque el tema de las transformaciones está bastante... Vamos a dejarla en tier B. ¿Por qué? Porque el tema de las transformaciones está bastante bien, quieras o no. Ayuda mucho, se cura entero ahora que está el buffo y demás. Entonces, quizás lo dejo en la B. Sí, se va a quedar en la B. Eh, Dianenovia. ¿Esto para qué coño sirve? ¿Qué coño hacía Dianenovia? A ver, Dianenovia. Incrementa el daño... Coño, incrementaba el daño a los gigantes. Eh... No, no vale para nada. ¡Hoposlo! 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 No creo que se merezca más de aquí. Que está bien el personaje, es mejor que la Dianen, pero es que no renta ni nada. No rentanidad, no. Bueno, de acuerdo. Fraudurin se va a quedar por aquí, acompañando al otro Fraudurin. Bastante bien el Fraudurin este, obviamente no es como el que hay que meterle dinero, pero está bien la pasiva, ¿no? Con tenerlo en UR nivel 1, que es tenerlo así, en UR nivel 1, yo creo que para el tema de limpiar torres y toda la historia va a ir bastante, bastante bien. Sí que este toque no es una unidad muy decente y menos teniendo en cuenta que está a nivel 1, pero la pasiva está rota. La pasiva elimina desventajas de los aliados y les rellena la ulti. O sea, que está muy, muy, muy bien para temas de utilizarlo en torres y demás. Así que lo voy a dejar por aquí. Sobre todo porque en la torre de los desafíos se puede pasar con el Fraudurin. ¡Drole! ¡Drole, compañero! Tú te vas a quedar por aquí. Y el otro drole aquí se va a quedar. ¡Pum! Presidiendo drole, compañero. Presidiendo. El drole este, la verdad es que está muy fuerte. El tema de la pasiva, el tema del metalo gigantes con este señor. La verdad es que está bastante, bastante OP. Y el otro drole es un poquito, un poquito peor. Sí que es cierto que se puede seguir utilizando, pero la verdad es que este drole es una auténtica maravilla, ¿eh? El tema de la pasiva está muy bien, que mete detonación. Y teniendo en cuenta que hay mucho ulti-rash, está muy bien. Así que se va a quedar por ahí. Sí, este aquí. Este aquí. Esta. Voy a ponerla con... Hostia, es que está muy bien, ¿eh? Vamos a dejarla alta en la tier, porque se utiliza para el demonio en gel. O por lo menos yo la utilizo para el demonio en gel. Puedes turnar al demonio en gel, le cancela las posturas, le deshabilita habilidades ofensivas, tiene esa pasiva que ayuda a los aliados aumentándole la defensa, tiene el bufo, el bufo del Guild Thunder este, por lo tanto, mira, están ahí juntitos. Así que yo creo que está bastante, bastante bien para utilizarla. No como personaje en main, al igual que pasa con Eastin, no como Eastin, pero el hecho de llevar a estas dos en el demonio rojo en gel y llevar a estos dos, la verdad es que está muy, muy, muy fuerte. Guila de Halloween es un poco mejor que la otra guila, así que se va a quedar en una tier B, yo creo que bastante, bastante bien. Y por último, el AT se va a quedar también en una tier B. ¿Por qué? Porque solo se utiliza para limpiar un tipo de contenido, que sería el tema del Guild Boss, ¿vale? Por lo mismo de siempre. Pero, Carly, ¿analizas mucho al de AT? Sí, se utiliza para el Guild Boss, ¿vale? Por el tema de su pasiva, para ayudar a Deriri y poco más. Y bueno, esto sería la tier list arreglada. La verdad, yo creo que puede estar conforme. Obviamente esto va a ir cambiando según los distintos metas que vayan viniendo. Pero bueno, el hecho de haber añadido estos personajes, yo creo que está... La ha dejado así un poco más grande. Sí que es cierto que la tier God y la tier S hay un montón de personajes. De hecho, fijaos, es que aquí no puedes cambiar nada. Está el Death Piers por su pasiva. De hecho, el Death Piers lo podemos dejar por aquí. Lo podemos dejar por aquí, pero es que la pasiva es God Tier. Y más teniendo en cuenta cuando vaya... Cuando vaya a salir la señorita... La señorita, joder, sí. El señorito Ludosiel va a venir bastante bien. De hecho, mira, vamos a bajarle un poquito de una tier, porque se utiliza por su pasiva principalmente. Pero el resto de personajes de la tier S, yo creo que están bastante merecidos su precio. Y nada más. La tier C se ha quedado un poco vacía, porque el tema de los personajes... Quizás... No, vamos a subir a Diane y demás. Y vamos a bajar... No, no hace falta ni que bajemos a nadie. No, yo creo que así está bastante bien. ¿Y de aquí puede subir alguno? No, ni de broma. No, ni de broma de aquí. Es que no puede subir ninguno. Bueno, a no ser que surja algún meta extraño y demás, no creo que se pueda subir ningún personaje. Y nada más. Hasta aquí el vídeo sobre la tier list. Tendréis en Twitter una captura, ¿vale? El Twitter que está por ahí abajo. Tendréis una captura de la tier list bien montada, ¿no? En plan en grande y demás, para que podáis, pues eso, guardarla o hacer lo que queráis con ella. Deciros que esto va a ir cambiando según salgan festival nuevos. Cuando salga el festival de King, seguramente la parte de arriba se convierta en una cosa así de grande o alguna historia por el estilo, porque sale el King, sale el Hendrickson, se pone por aquí, bajarían algunos. El escano se mantiene, por ejemplo, pero el escano rojo baja por el tema del que está King, etc. Este tipo de cosas que van a ir cambiando según salgan personajes. Podría añadir a Ludosiel y a Gerade. Gerade ya os digo que estará aquí, junto a Gloxinia, aquí en la tier D. Y Ludosiel tendrá su modo de estos del dólar, que estaría aquí, donde tengo el ratón, y su modo normal, que seguramente esté o aquí o aquí. Porque el sin dólar está bastante bien. Sí que es cierto que no para llevarlo al PvP, pero sí para limpiar contenido podría estar aquí el Ludosiel. Pero bueno, seguramente se quedaría aquí, porque con el otro Fraudurin no hace ninguna falta. Y nada más, hasta aquí este rework de la tier list. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.